No llores, mi amor, no llores, no llores. Si tú te vas, en esta vida todo puede llegar. Hay que pensar así, adonde que seas tú. Siempre te amaré. No llores, mi amor, no llores. No llores, no llores. No llores, mi amor, no llores. Siempre te amaré. No llores, mi amor, no llores. No llores, mi amor, no llores. No llores, mi amor, no llores. Te quiero, tú me quieres. Amantes, somos amantes. Y ceremos amantes. Amantes, somos 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 amantes. ah 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 ¡Suscríbete al canal!